¿Cómo verte caro y exclusivo? Tip, rápido de etiqueta. Uno, evita mostrar tus carencias. No necesitas llenarte de logos ni mostrar una foto con el carro más lujoso para verte exclusivo y caro. Dos, cuida tus prendas. No se trata solamente de que se vean limpias y púlcaras, sino también que tengan un buen material. Cuida los detalles, nunca que tengan un hilo por ahí suelto, rotas. Y lo más importante, cuida el talle, que te quede justo a la medida. En cuanto a los accesorios, vete mejor por joyería, sé más discreto. Evita la bisutería demasiado escandalosa, que se vea barata, de plástico. Vete más por detalles, recuerda que la elegancia está en la sencillez. Cuarto, el lenguaje. Evita ser soes, utilizar un lenguaje despectivo. Sé culto incluso para hablar. Refiérete a las personas de una forma correcta y maneja muy bien tu lenguaje no verbal. Cinco, y la más importante, cuida tu saber estar. Sé siempre educado, respetuoso. Cuida muy bien la forma en la que te refieres a los demás y cómo te mueves en tu entorno. Ser educado, culto y respetuoso te va a dar siempre una ventaja competitiva. No solo para verte caro, para ser elegante, sino también para destacar.